Bienvenidos, hoy es martes y pues ya estamos aquí en el Rugido de la Bestia con las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el mundo. Yo soy Yesesh Mejía, me acompaña Edgar García y tenemos una invitada de superlujo, es la secretaria de turismo de Tlaxcala, Josefina Rodríguez Zamora. Bienvenida al Estudio de la Bestia Política. Muchas gracias, muchas gracias Edgar, gracias Jesús y a todos los que nos escuchan en Rugido de la Bestia Política. Ella estuvo en el primer Rugido de la Bestia con nosotros en entrevista, ahora está físicamente y bueno, vamos a hablar en el noticiero del día de hoy y vamos a platicar de ese viaje tan famoso, ese viaje a Roma, ir a saludar al Papa, la marca Tlaxcala, ha habido muchas críticas también. Ha causado ruido, ha causado ruido, vamos a hablar cuáles son los beneficios de ese viaje al Vaticano que ha causado polémica. Bueno, está con nosotros directamente Josefina Rodríguez Zamora, si quieres préstale tantito el micrófono. ¿Cómo estás José? Muy bien, muchas gracias. Pues mira, todo lo que generamos en esta nueva historia, pues son nuevas cosas y eso va a causar ruido. Siempre he dicho que cuando pase el tiempo nos vamos a acordar de este hecho como de otros y al final de eso se trata de causar ruido. Si no, pues no estuviéramos en los ojos del mundo. ¿Qué pasó? Bueno, todo viene de una estrategia, que eso es lo más importante que conozcan. Sectur Federal abrió una nueva ruta por primera vez. No existía el mercado de turismo de Roma, no había una aerolínea directa a la Ciudad de México. Todos iban directo a Cancún y si no tenías que hacer escala para poder llegar a la Ciudad de México, hoy, hace dos meses, se abre una diaria, en este verano dos diarias, en donde ya desde la Ciudad de México a Roma va directo, lo cual se vuelve un mercado cautivo. Bueno, en esta nueva historia de hacer cosas nuevas, si ya tienes ese mercado sin explorar y que además hoy lo vas a tener a dos horas y las tour operadoras están buscando qué hacer con los grupos de turistas que no vienen por un día, si no vienen por ocho días, pues hacemos dos gestiones. El tema de la visita del Papa es totalmente ajeno a la segunda parte que es el tema turístico. Entonces, la primera es con el tema de la Embajada de la Santa Sede. La visita del Papa, quiero aclarar, fue totalmente gratuita, es un tema de gestión más de fe, pero ahí con qué viene lo que estamos trabajando con la Embajada de la Santa Sede. Tiene el año del jubileo, lo cual ya hoy Tlaxcala tiene dos rutas religiosas, en el cual están los niños mártires, el Papa ubica mucho a Tlaxcala porque él canonizó a los niños mártires, y ahora la Santa Sede incorpora estas dos rutas en donde ya con todos sus agentes, le llaman agentes religiosos, van a empezar a elaborar los fan trips y sobre todo a los misioneros que van a llegar a Tlaxcala. Sí o sí, el santo jubileo también va a tener presencia en Tlaxcala. Y eso fue a partir de la gestión con la Embajada de la Santa Sede, con el embajador Alberto Barranco, que agradezco infinitamente, y que eso hace que el turismo religioso hoy tenga un empuje. Te quiero decir que esta ruta la hicimos con el obispo aquí en Tlaxcala. El tema del libro, ese apartado de turismo religioso, lo hizo el señor obispo, que agradezco las imágenes, los elementos, pero que ahora vamos a tener a muchos chavitos en donde son misioneros y ahora van a conocer Tlaxcala. Eso es un turismo religioso. Es lo que veíamos, que le entregaron este libro al Papa Francisco, al líder de la Iglesia Católica, este libro en esta visita que le hicieron presente y estuvo la gobernadora. Así es, y eso es una acción adicional. La visita, vuelvo a repetir, más bien es un tema de fe. La gobernadora es una gran embajadora turística. Esto llevamos más de un año. Yo te quisiera contar qué estados han estado en este tema de turismo religioso. Muy pocos. Esto habla no solo de una visita, hay un trasfondo en el tema de esta visita del turismo religioso. Otro tema es con el otro embajador, en el tema de Roma en Italia, la presentación que tuvimos con Tour Operadora. Y entonces esto es un gran paso porque se abre esta nueva ruta y eso pues evidentemente representa una nueva apertura de más turistas de otros puntos. Y es un nicho de mercado nuevo que ellos lo tienen cautivo en el tema de la Embajada de la Santa Sede. Para eso está. Es el tema de la vinculación con los grupos religiosos que te van a llegar los fan trips. Tengo el primero en enero ya para llegar los grupos misioneros a nivel internacional en el tema de turismo religioso. No tiene nada que ver con el tema del otro segundo evento, pero ya tienes incorporados en un mapa turístico de forma gratuita tus dos circuitos. Y ya en enero estás recibiendo a misioneros. Es un nicho de mercado nuevo que hay que explorar y que ya los tienes receptivos. ¡Guau! Pues impresionante.